Knut es ahora un oso hecho y derecho. El cachorro superestrella ya no es la esponjosa bola blanca que solía ser. La Knutmanía que sorprendió al mundo hace dos años e hizo que el zoológico de Berlín ganara millones de dólares, terminó hace tiempo. Hoy, mantener al gran oso polar cuesta caro, y la gente del zoológico dice que quiere conservarlo, pero que en realidad Knut no les pertenece. El padre Knut, Lars, pertenece al zoológico de Neumünster, y el contrato es claro, la primer cría de Lars también pertenece a Neumünster. Pero el zoológico de Neumünster no está interesado en adoptar el animal. Parece que Knut se ha convertido en un adulto difícil. Sin embargo, aquí todavía tiene su club de fans, que estaría muy triste si el oso polar tiene que irse. Esperamos que pueda quedarse en Berlín y que le traigan una hembra. Knut nació en Berlín y es aquí donde quiere quedarse. La decisión sobre su destino se tomará en 2009. Si no puede quedarse en Berlín, quizás podría ir a Los Ángeles. Parece que Knut y sus pataletas podrían encajar muy bien en Hollywood. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!